África es un continente rico, pero la riqueza más grande, más valiosa de África, son los jóvenes. Ellos deben poder elegir entre dejarse vencer por la dificultad o transformar la dificultad en una oportunidad. El camino más eficaz para ayudarlos en esta elección es invertir en su educación. Si un joven no tiene posibilidades de educación, ¿qué podrá hacer en el futuro? Y damos para que los jóvenes del continente africano tengan acceso a la educación y al trabajo en sus propios países.